¿Qué es la Provincia en tu Barrio? Así que sí estamos siendo parte hoy por hoy de este operativo que dura hasta el día viernes de mañana acá en Vélez Arfel y Cantoni. Uno de los trámites regulares o más demandados es la presentación del formulario de la libreta de la Asignación Universal, pero también pueden concurrir aquellos que tengan la intención de conocer los trámites que tienen que hacer para jubilarse, en caso de las pensiones, alguna duda con respecto a los créditos ANSES. No tramitamos el crédito directamente acá, pero por lo menos le vamos a aclarar de qué se trata, qué requisitos necesita. Y todo trámite que hacemos en el organismo estamos en condiciones de trabajarlo desde acá, salvo, como les decía, la generación del crédito ANSES, que ese sí o sí tenemos que presentarlo directamente en nuestra oficina, en la calle Mitre. Estamos con eso, trabajando acá en la provincia en tu barrio, de hoy hasta el viernes, para que la gente se informe y se asesore sobre la tarifa social, y bueno, y a ver si puede ser beneficiario de la tarifa social. Y le damos más beneficio con respecto al precio de kilowatt, digamos. Tiene una baja con respecto a todos los residentes, residenciales, con respecto a la tarifa. Este subsidio está para todas aquellas personas jubiladas, pensionadas, personas en relación de dependencia, monotributistas, que reciban dos salarios mínimos o igual, dos salarios menores o igual a los salarios mínimos. Tiene beneficio hasta todas las personas que consuman hasta 300 kilowatt. Y los trámites de la persona, con solamente traernos el DNI o su número de DNI, tiene que ser el titular del servicio, o si viene a preguntar con el DNI, le decimos si es beneficiaria o no de la tarifa social. Entonces ahí le decimos los trámites a realizar.